Hay que seguir el propósito. Confía en el propósito. No nos queda mucha anima. Pero la honrada voz ha bendecido tu misión, así que usaremos la que tenemos. Invocaremos uno de los conductos de almas para usarlo como puerta a bastión. Estos caminos llevan inactivos un tiempo. Tu llegada será... inesperada. No, 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 no. ¿Qué buscas, mortal? Alabada sea su voz. Alabada sea su voz.